¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy ScorpionsSC y el día de hoy traemos para todos ustedes una recopilación de todos los escaneables que pudimos encontrar en la torre. Como saben, este juego de Destiny 2 tiene muchos misterios aún por resolver y esta en la zona social de la torre no fue la excepción. El día de hoy juntamos todos los escaneables que pudimos encontrar en la torre y quiero presentárselos a ustedes para que los tengan, porque como saben, para aquellos que jugaron Destiny 1, en ese tiempo teníamos nosotros lo que eran los espectros, los espectros nos daban fragmentos de la historia de Destiny, en este caso no nos pusieron espectros, pero sí tenemos escaneables por todos lados, tenemos escaneables tanto en esta zona social como en la villa, también tenemos en lo que son los planetas, y pues bueno, voy a traerles la recopilación de todos los escaneables para que aquellos que están interesados en conocer un poco la historia, la historia de a fondo de Destiny 2, pues bueno, se den la oportunidad y se den unos minutos de conocerlo todo, la verdad es que es muy muy interesante, nosotros estuvimos aquí revisando uno por uno y la verdad es que resultó información muy muy interesante, que de verdad hace que a uno le den ganas de esperar ya ese DLC, a pesar de que tenemos pocas semanas de jugar Destiny 2, pues bueno, a nosotros ya nos dieron ganas de conocer ese nuevo avance que va a venir, aún cuando no nos hemos terminado este, y pues bueno, por eso mismo les traje este video para compartirlo con todos ustedes, yo espero que les sea de utilidad, no sabemos todavía si lo van a contar para algún logro o algo en el futuro, por ahora pues solamente nos queda pues hacerlo, para por lo menos conocer un poco sobre la historia, posteriormente pues bueno, ojalá si es como en Destiny 1, o de que hacen un libro del triunfo o algo, pues ojalá vengan ahí todos marcados, así que pues dense la oportunidad de hacerlo, y pues yo se los dejo aquí para que ustedes los puedan apreciar, lo hice lo mejor posible, lo separé por zonas, en este caso vamos a empezar por la zona central, que son los que ustedes están viendo, después yo me fui a la zona de Ikora, que viene siendo la zona derecha, si uno está viendo pues digamos hacia Zavala, y posteriormente nos fuimos hacia la zona izquierda donde está Kaire, así que pues bueno, ahí se los voy a dejar para que ustedes puedan disfrutarlos, no les dejé lo que dice, porque pues bueno, ese es el misterio, así que solamente les puse donde están, pero todas las lecturas que nos da y los diálogos, pues bueno, no se los puse, así que disfruten el video, y yo los veo en un momentito, así que se los dejo con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 unos a los otros, así que les hago una cordial invitación a todos ustedes para que se unan a nosotros y nos manden ahí una invitación silla, así que cuídense mucho por mi parte es todo, muchas gracias a mi amiga Noctus y muchas gracias a todos mis compañeros que me ayudaron a conseguir todos estos escaneables, muchas gracias de verdad, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video bye bye